¿Cómo usar las insignias? Buena gente, bueno acá les vamos a hacer un tutorial de cómo usar las insignias o cómo las uso yo y bueno, para que tengan un poquito más al tanto y les voy a ir mostrando por ahí las que más las que más se usan o las que creo que son más importantes, les voy a estar haciendo algún videito para ver la diferencia entre tener la insignia y no tener la insignia así que acá vamos acá están las insignias lo primero que tenemos es este sería este este lugarcito donde tenemos por clase sería el tipo diferente de insignia así que acá lo que primero tenemos son las de forma física diría que son las que son para correr para para todas esas cosas así que yo creo que Fornido es la que arranca acá es la más importante esta, si no tenés veterano solo vas a tener opción de una insignia que eso es muy importante y yo diría que Fornido es casi indispensable esto te está diciendo vamos a buscar un personaje que no la tenga en oro a ver acá donde estás Fornido esto lo que te dice es que tenés diferentes tipos bronce, plata y oro acá lo que te está diciendo que el daño que vas a recibir o sea, si el 100% es el daño vas a recibir un 95% en vez del 100% o sea un 5% menos de daño así lo mismo para para plata que va a ser un 10% menos sobre el 100% y en oro un 85% o sea un 15% menos de daño que bueno es bastante es bastante piola eso ya que si te tira un Recon o algo que te hace bastante daño capaz no morís de tiro así que vamos a ir al personaje donde estábamos acá así que bueno yo es la que más recomiendo es Fornido para que para que nada para que no mueran por ahí tan rápido después bueno tenés primera sangre que me parece una boludez que hice de recuperación del cansancio ahora ya no como podés correr ilimitado antes no se podía por ahí debería de tener un poco de uso nunca lo usé creo que es una insignia que no sirve para nada maratoniano dice que podés correr muchísimo más o sea podés ir corriendo por todo el mapa que no te vas a cansar nunca y después tenés ágil que dice que es un movimiento sigiloso pie o sea no te escucha la gente ahora pasamos a las más importantes que son las de combate tenemos camuflado que esta es muy buena para los Recon más que nada para el Recon yo la uso en el Recon acá la tengo donde está mi Recon si camuflado lo que te está diciendo que no te muestra cuando te mata te podés poner casi cerca del punto de ellos que lo vas a poder disparar y no te van a ver al menos que vean donde sale el disparo ya que la única forma que te muestra es si morís te marca donde está con esta no te va a mostrar volvemos acá camuflado tirador de lead la mira se estrecha más rápido o sea esto quiere decir que cuando apuntas va a ser más rápido el movimiento ese que el delay ese que hay entre mira recarga rápida es muy importante es muy buen este insignia yo por ahí lo uso en algunos personajes nada lo que te está diciendo que vas a recargar mucho más rápido si el arma tiene una recarga de 4 segundos lo que vas a tener es una recarga de 2 segundos creo que con el insignia A es un 40% más rápido vas a tener un 2,1% de segundo de recarga vas a hacer algo así o sea 2,1 segundos de recarga es bastante buena por ahí para armas pesadas como la MG si no querés usar otro tipo de insignia qué sé yo está bastante piola después tenés camuflaje esta del camuflaje que tenemos acá está buena no es una insignia que uso por ahí pero está buena esto quiere decir que si te apuntan cuando te sale el puntito rojo arriba lo que va a hacer es que vas a ser visible solo por un segundo va a ser casi indetectable el puntito rojo granadero esto dice que las tipo de granada y eso son más daninas acapador esto por ahí está bueno para el paracaidista o algo así que nada salís con 3 cargadores más si vas sin munición le podés sacar la munición desde acá al arma si le sacás menos estuches lo llevas con 15 balas nada más y esa insignia lo que te va a decir es que te va a dar 3 cargadores o sea vas a salir con 285 balas me parece a ver no la mitad menos perdón 3 cargadores son de 15 vas a salir casi en tanga vas a salir con 30 75 balas más las 15 que te vienen de de movida en el arma infantería entre todo daño contra vehículos de reconocimiento o sea contra los vehículos chicos no serían los tanques sino apc auto moto lo que te quiere decir es que vas a hacer un 50% más de daño con tus armas esto está bueno para usarla por ahí con personajes donde donde tenés caza tanques o eso si bien no es para matar tanques pero es para bajar apc está bueno esta está buena que es puño de hierro si tenés un personaje tipo para matar tanques y eso está bastante copada lo que te va a decir es que le vas a hacer un 25% más de daño con lo que le tires al tanque y los vas a hacer mierda disparo rápido esto vas desde la cadera por ahí cuando vas disparando les voy a mostrar esta como se usa después si vas disparando la retícula de la mira no se va a expandir tanto y eso está bastante bueno esta es muy parecida a disparo rápido lo único que cuando vas cuando giras el personaje tiende a la retícula del arma tiende a abrirse con esta se va a hacer casi siempre igual eso si te mueves mucho no la uso pero bueno esta piola carroñero esta es casi ir pasando por los enemigos muertos y te va a dar te va a recargar munición y fan de la dinamita te va a decir que empezás con un explosivo extra que ya sea tanto granada o mina no así para las bazookas que te va a dar o sea no te va a dar un proyectil más sino es para las minas y las granadas ahí te dice en plata este está en bronce cosa que no lo uso te va a decir que empezás con una extra acá tenés la otra vas a empezar con dos y con tres si salís con dos tellermines y explosivos oro vas a salir con cinco tellermines y bueno nada eso así que pasamos a la de los vehículos a ver que tenemos acá ladrón de coches esto es casi vas y robás cualquier cosa en dos segundos para robar a pc está muy bueno conductor de tanques esto lo que te va a decir es que cuando vos salís con el tanque automáticamente sale más rápido no es que tiene ese como que como que va acelerando sino que sale directamente con una flecha mecánico reparas esto te lo hice ahí reparación de vehículos más rápida estas son insignias para el tanquista más que más que nada la de mecánico a ver dónde tenemos el tanquista acá tenemos el tanquista ves cualquier cosa muy temprano el mecánico yo la tengo reparación y artillero así que están bastante piola ladrón de coches táctica pasamos a la a estas que tenemos médico de combate o sea esta esta buena hay uno de los chicos que juega con esta que es el sobri que nada lo que te va a decir es que si vos salís con un botiquín de uno con el botiquín chico que lo tenemos por acá si vos salís con este botiquín que es un solo botiquín más esta insignia lo que te va a decir es que vas a tener uno extra dos extras en plata o tres en oro o sea que en oro vas a salir con cuatro botiquines si salís con el de si salís con este vas a tener seis botiquines es bastante bueno para que te caen a tiros y no mueras primeros auxilios esta dice tener la capacidad de localizar y tratar rápidamente de vida de combate que permitirá a un soldado herido recuperarse y volver a la acción más rápida esta si mal no recuerdo era la de curarse con esto te curas muy rápido si? o sea en oro donde está? un poco de un personaje no la tengamos en oro acá con esta insignia te vas a curar muy rápido el transcurso que tiene a ver si te dicen el botiquín cuánto tarda en curarse no te dice pero más o menos que también es como recarga rápida oro sería botiquín oro te vas a curar a la mitad de tiempo de lo que te curas normalmente y mano de dios esto es para curar a la gente más lejos o sea lo puedes curar con a distancia no es una boludez después que tenemos en el aire esto es para los paracaidistas donde están mis paracaidistas caída libre esto está bueno es casi fundamental esto lo que te voy a decir es que cuando vos saltas con el paracaidista en vez de que se te abra el paracaídas a 300 metros del punto y te disparen con esto lo que vos haces es tocar la barra y automáticamente ahí se abre el paracaídas o sea podes tocarlo a 10 metros de no parame un segundito podes casi cuando caes al piso podes tocar la barra y se te abre el paracaídas y no vas a morir y no vas a vas a ser casi imperceptible o sea cuando caes está muy buena y bueno después fornido acá que debo de hacerlo correr eh y paracaidista esto lo que te va a decir es que el tiempo que aparece en esta parte cuando uno muere va a ser un 30% más rápido y así para el oro que es un 50% más rápido o sea si te dice que tenés una penalización de 40 segundos con el oro va a ser de 20 segundos o sea vas a poder saltar casi mucho más rápido después pasamos a blindado también tenemos esto para el tanquista dónde está el tanquista blindado te dice ladrón de tanques no creo que nadie vaya con el tanquista robando tanques por ahí pero bueno es casi como ladrón de coche robás más rápido los tanques y nada eso conductor de tanques lo mismo este era el que ya les expliqué que era el que arrancabas más rápido y artillero que viene acá que es muy importante esto lo que te va a decir es también eh sería como la recarga rápida de de la infantería en el tanquista esto te va a decir que los proyectiles que vas a tirar desde el tanque van a ser un 20% más rápido en la recarga si está muy bueno por ahí cuando haces un enfrentamiento entre tanques que tengas ese insignia ya que le vas a poder hacer más daño en menos y aviación lo mismo volvemos vamos a nuestro piloto que tenemos en aviación aire libre carga de movimiento del campo reducido en aviones un 25% más rápido esto también es para la penalización si ladrón de aviones que creo que no no sirve para nada porque no te vas a andar robando aviones por el aire y chaleco antibalas esto está bueno usarla si bien no la uso en su momento hace mucho tiempo atrás estaba bugeada esto lo que era chaleco antibalas y vos podías usar fornido más chaleco antibalas y eras casi inmortal por suerte lo arreglaron y ahora es una insignia que va solo en el piloto es como sería como el fornido pero para los pilotos si esto está bueno cuando te disparan en el avión que a veces te hacen daño casi no te van a hacer daño con esto casi ni te van a matar y después que tenemos acá mando estas son para las insignias para el para el general si ahora es general lo que te va a decir es comandante de campo la moral aumentada va a ser del 10% más de la moral acá es muy importante esto ya que cuando uno pone sus personajes eh solo siempre le va a aparecer con el 100% de moral no te va a aparecer con el 15% más que te dice acá de moral pero si tenés la insignia va a ser 115% de moral si? cuando uno lo quiera poner en su esto no se llama acá miren voy a mostrar a ver o sea por acá está la moral lo que te va a hacer en vez de ser 100% va a ser 115% ves el estado de ánimo no te lo va a marcar acá no te lo va a marcar va a aparecer siempre en 100% pero va a ser 115% eh líder con carisma bueno la recuperación de la moral es un 5% más rápida en este caso haz lo mismo para plata y oro 15% más rápida la moral de los personajes o sea van a recargar más rápido y experto en logística aumenta la velocidad del equipo de asalto en el mapa o sea lo que quiere decir es que si vos no tengo nada desplegado está todo muerto a ver si vos ponele las moves de acá si vos las moves de acá acá el transcurso va a ser mucho más rápido del movimiento del movimiento ese chiquitito que se ve si y nada así que bueno esas son las insignias es muy piola el tema ese del fornido yo creo que es la insignia básica para todos los que no tienen veterano es la que yo recomiendo y ahora les voy a mostrar un poquitito del agarre firme lo que sería por ahí maratoniano para que vean lo que es eso recarga rápida y algunas cositas más así que nada espero que les guste y cualquier cosa nos pueden comentar nos pueden hacer sus consultas y nada eso sería todo bueno gente acá lo que les voy a mostrar es lo que sería agarre firme oro si en una MG esto es lo que sería siempre apuntando ya que el agarre firme es para cuando apuntas el arma si solo para cuando apuntas no cuando disparas desde acá esto es lo que sería agarre firme desde se ha parado y cuerpo tierra casi que sería un láser así que así que esto es lo que sería sin agarre firme una MG 42 me acordes de que siempre apuntando el agarre firme se mueve bastante mucho más que lo que sería con agarre firme no acá en cuclillas mucho más y bueno desde el piso esto siempre acompañando un poquito con el mouse por abajo ahí pueden ver ahora les voy a poner las comparativas nada eso es lo que sería sin agarre firme bueno gente acá lo que les voy a mostrar es lo que sería la recarga rápida en oro si para que vean lo rápido que carga vale la pena lo que sería Sin recarga rápida Tiempo de recarga a veces El doble Para armas por ahí que tienen mucho tiempo de recarga Está bueno usarla Se hace mucho más práctico y al momento por ahí de estar en plena bala Está bueno siempre tener el cargador lleno Bueno, acá lo que les voy a mostrar es lo que sería Disparo rápido desde la cadera Para que vean la retícula Casi no se mueve Un movimiento Bastante precisa Y bueno, esto sería sin disparo rápido desde la cadera Ya como ven la retícula Se agranda mucho más Al momento de disparar Miren Nada que ver a lo que era la otra Así Ahí, se limpia un poquito en el mago Y acá en movimiento Se agrupa mucho más Pero con la otra Eran más parejas para baja Los tiros Está muy buena por ahí para No sé si para el ABS Pero por ahí para otro tipo de armas Un ametrallador O algo más Más rápido Estaría bueno Es bueno Tener esa Es un signo Tener esa